¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna Y al mismo sol, ¿qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y te alejas Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este envidio Como un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo por los dos Desesperada presintiendo tu partida Y me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Como un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo por los dos